en la mis queridos amores una vez más bienvenidos a mi canal suma clima tv y sigamos aquí con todo esto que está pasando con primeramente con la respuesta que dio ariana gutiérrez en el en vivo que hizo la semana pasada cuando le preguntaron si tenía alguna relación con alguno de sus ex participantes ex amigos o amigos de la casa de los famosos número 4 y después lo que félix arroyo el max picante ha comentado y ahí tenemos a maripilli y a romé pero antes de seguir con este contenido por favor no se olviden de suscribirse a mi canal regalame un dedito para arriba y dejarme sus comentarios aquí abajito y por favor no se olviden de presionar el botoncito de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo les pase la voz bueno comencemos con todo esto sinceramente porque es un poquito como que confuso mal entendido todos sabemos de que desde que terminó la casa de los famosos número 4 de telemundo donde el cuarto tierra pues era ariana maripilli romé estaban tan juntos tan juntos una vez que terminó ariana gutiérrez desapareció todos la vimos a ella caminar en las mejores pasarelas de europa en francia para chanel y sin los ram para prada el sueño que ella quería hacer nunca más los vimos juntos a ariana con maripilli romé con nadie es de ellos nunca es como que desapareció ella se fue a trabajar y se olvidó por completo nos enteramos de que había una pelea entre ella y romé porque supuestamente había una relación entre ariana y romé supuestamente hasta que salieron una vez que salieron no sé qué es que pasó nadie sabe qué pasó todos nos estamos preguntando exactamente qué fue lo que pasó dentro de la fiesta de maripilli porque después de ahí todo se fue para abajo ariana siguió su camino romé siguió trabajando con maripilli y de pronto después de meses la semana pasada ariana hace un live y le preguntan a ella tú sigues en contacto con alguno de tus amigos de la casa de los famosos ella dijo simple simple y llanamente dijo no no dijo no que no los quiero que son unos babosos porque porque son unos estúpidos nada solamente dijo ella no entonces aquí salió a hablar nada más ni nada menos quién félix arroyo el más picante usted se acuerda muy bien el que mandaba los carritos a la casa gritar y ayudar por maripilli el que es amigo de todos porque quiere estar en la luz porque quiere estar en la casa de los famosos o stars que que según él se cree que él merece estar en los stars no solamente de invitación por ocho horas o por un día porque porque eso fue lo que él dijo el otro día que estaba en un programa y yo se los mencioné se lo dijo a cristina porta donde cristina le dijo sabes que si te han invitado por lo menos para un día por invitación anda y al próximo año te invitan para que entres toda temporada y el hijo no porque se cree pues la crema de la crema y nada no va online él dijo y dio una conversación una a un reportero que no puedo pasar la la entrevista donde le preguntaron acerca de lo que dijo de ariana y él dijo de que maripilli siempre tuvo la razón maripilli si estaba siempre el cien por ciento acerca de lo que era ariana gutiérrez en otras palabras todo lo que maripilli le dijo ariana de chapeadora de mala mujer de todo pues todo eso era verdad félix arroyo el más picante ha dicho de que pues a eso es pura verdad ariana es mala es egoísta es una mala persona por eso que no se quiere llevar con nadie es feliz arroyo ha salido a hablar apoyando a maripilli como siempre lo hace maripilli a lesca cristina él apoya a todo el mundo porque es lo que la hace solamente quitarle la luz o meterse dentro dentro de la luz de alguien para que él pueda brillar pero no va a brillar y lo dudo entonces él ha hablado todas estas cosas de maripilli de ariana gutiérrez acerca de que maripilli está cien por ciento tiene cien por ciento de la razón y cien por ciento está correcta en lo que dijo acerca de ariana después maripilli le mando como todos sabemos le mando un mensaje a rome y le dice mi querido leoncito tú sabes de que yo estoy con yo soy como tu madre tú eres como mi hijo somos como una familia madre e hijo y tú siempre yo siempre voy a estar contigo eso fue lo que maripilli ribera le dijo a rome y rome le responde gracias marie si yo te quiero mucho te respeto y te quiero como una madre no supuestamente y alegadamente pero ahora no entendemos por qué maripilli ribera acaba de bloquear ariana gutiérrez pero aquí está el gato escondido mis queridos amores hay rumores alegadamente de que como nadie sabe cuál fue la pelea cuando romes tuvo una entrevista de jimena gallego se acuerdan y le preguntaron acerca de su relación con ariana gutiérrez él dijo algún día nos llegaremos a sentar a hablar como personas mayores que somos y vamos a aclarar todo en la mesa y eso va a pasar él no dijo nada más y nada menos pero ustedes acuerdan cuando terminó la casa de los famosos maripilli hizo tremenda fiesta allá en puerto rico porque era su cumpleaños bueno hay rumores como todos escuchamos de que supuestamente romé salió con una chica del círculo de maripilli que ariana no le gustó porque supuestamente pues ella se estaba conociendo con romé o hay otro rumor que me parece en el comienzo me parecía raro pero ahora no me parece raro porque conociendo maripilli y me a mí me fascina maripilli pero sabemos que haya estado con chicos menores no como el novio este de la con el que salió con la bebé chita como todos sabemos pues hay rumores de que supuestamente ariana gutiérrez no se habla con maripilli ribera por la misma por la misma y sencilla razón de que pues ese amor de madre e hijo nunca ha existido ha sido mucho más que eso el día de la fiesta nosotros nos enteramos de que romé salió con una persona algo pasó esa noche pero hay rumores de que esa noche pues ahí pasó algo no de madre e hijo entre maripilli romé pasó algo mucho más que madre e hijo algo más entre hombre y mujer ustedes me entienden no para no describir las cosas por esa razón ariana se ha alejado y no ha dicho yo no los quiero yo los detesto somos mentirosos somos traicioneros no solamente y elegantemente y educadamente haya dicho cuando le preguntaron tú te sigues hablando con alguno de tus compañeros de la casa de los famosos número 4 de tele mundo ya dijo no ya cada uno puede pensar lo que uno quiere pero por eso aquí ha salido el chismoso el chismoso estúpido que no lo soporto de alex arroyo el más picante hablar esto acerca de ariana maripilli está diciendo ha bloqueado a ariana de sus redes sociales después desde que harían narijo de que no no se habla con nadie pero en la pura verdad ariana ha dicho la verdad yo no me yo no tengo ninguna comunicación con nadie este de mis amigos de la casa los famosos número 4 que es la pura verdad porque va a decir si yo todavía me hablo con ellos cuando sería mentira al contrario ella está siendo honesta con lo que ella es sin faltarle respeto a nadie entonces maripilli solamente ha escuchado estos rumores y lo que ha hecho ha sido clic de activarla como amiga a un friendly y quitarla con quitarla ella como amiga por eso todos estos rumores están ahí y ella dice sabes que romecito tú sí yo soy la mamá león tú eres mi leóncito yo siempre te voy a seguir queriendo apoyando y respetando como también lo dice rome rodrigo rome como todos sabemos entonces yo creo que se está creando una mala leche de mi punto de vista sin tener razón yo creo que ellos se deben de sentar y hablar todos juntos que si pasó algo más entre maripilli ribera y rome pudo haber sido y si pasó que sean honestos y que los digan porque tampoco sería eso sí que sería una maldad que le hayan hecho eso ariana sabiendo que ariana pues tenía conexión y química con rome y viceversa espero que maripilli no haya hecho eso porque a mí me fascina maripilli o tal vez rome esa noche salió con una mujer más del círculo de maripilli entonces hay rumores y yo creo que hasta ahora hay rumores y se va a quedar en rumores veremos qué es lo que pasa entre maripilli rome y ariana lo que sí sabemos es que maripilli bloco ariana y ariana pues no se comunica con nadie ni tiene relación con nadie de la casa de los famosos número 4 de tele mundo los quiero mucho de que mis comentarios aquí abajito y nos vemos en el próximo blog besos bye